Hola, buenas tardes muchachas, como están? Y les digo buenas tardes porque andamos en Domingo Familiar aquí en la casa de Leti Ya saben que Leti es mi hermana, por allá va a ir Y les vamos a comenzar este vlog de Domingo Familiar, una tardecita Ya aquí andamos haciendo, nos vamos a hacer unos taquitos Ahorita les voy a enseñar que es lo que preparamos para comer unos ricos tacos En esta linda tarde, ni tan linda porque ya ven que ahorita hace mucho pinche aire Y a mi me cae bien gordo que levanta el polvo y todo eso Pero ni hablar, no podemos hacer nada así que me aguanto Y pues ya, aquí andamos Les voy a enseñar que el chucho ya anda echando la cebolla y los chiles a torear Aquí miren ya preparamos los limones, una salsa de aguacate Una de chile chipotle, poquita porque los pepinitos, la salsa de tomate Miren, deliciosa Cebolla y cilantro, el quesito Y las tortillas para las gringas Y por acá Ya andan echando la cebolla y los chiles a torear Va a ser unos taquitos, ahora la vas a armar de taquero de chiles El gonza que es el chef oficial anda allá adentro trabajando Acá está sentado miren, pero no podemos interrumpirlo Porque está en una época de concentración Porque resulta muchacha que no lo podemos interrumpir, está allá adentro Porque está en esos momentos de que requiere su cerebro a todo lo que da, sus matemáticas y todo Y anda diseñando una segunda planta de un cliente Entonces ahorita no podemos interrumpirlo, por eso andamos de metiche Ya agarrando su parrilla y haciendo los tapos nosotros Porque si no él ya anduviera aquí, pero ahorita es más importante el billuyo Por eso anda ya haciendo los presupuestos Bebé, ¿ya quieres comer? Sí ¿Estás aquí esperando afuera? Sí ¿Un taquito? Sí ¿Y papá todavía no está? Sí, no Ya todos están aquí a un lado de la parrilla Como perritos afuera de carnicería Esperando un taquito ¿Tú también mi amor? Sí ¿Eres un perrito? Sí ¿Tienes hambre? Sí Ah bueno No ¡Qué bárbaro! Dile guau Guau ¿Cuál? ¿La moto? No ¿Quién? Sí Ah, yo me apuro Ya están listas mis quesadillas Y a comer ¿Y a comer? ¿La moto oído? No te voy a ir a la otra vez, no te voy a ir a la otra vez. Lo único que te salió en la salsa de aguacate es que no pica. No te voy a ir a la salsa de aguacate. No te voy a ir a la salsa de aguacate. Es de aguacate. Es de chipotle. No lo he probado pero es de chipotle. ¿Y pones qué? ¿Para qué? No lo voy a quitar nada más porque ya. Un otro de los ocho. Un otro aquí. ¿Pero ya no es? ¿De uno? De uno mismo. Aquí más cosas de bien. ¿Pero voy a atravesar el chipotle? Sí. ¿Quién lo hace para acá para servir la foca? Para que ya le esté y se siente. ¿Ya le pusimos con silla o no? Sí. Que ya está silla. A mí no me salió que no pica nada. El tuyo si. Si ya no lo quieres me lo echas. Porque a mí me está bien bien. ¿A mí no me pico? No, no me la voy a poner. ¿Le sirve uno para los dos o...? Sí, ¿cómo vamos para los dos? ¿No te voy a poner cuánto le sirve? La mucha Pero no pica nada Y eso que le quieren Todos los chiles que tenían Pero más bien Estos chiles me la vieron Hola muchachonas ¿Cómo andan? Ya es otro día Y que creen que ya voy llegando de comprar Bueno, ese ratito llegué Un poco de despensa y aquí ando Voy a echar a lavar, me voy a ir a barrar la calle Pero me quise ir pronto Temprano por una poca de cosas Que me faltaban de la tienda del zorro Ya ven que yo ando, como les he comentado en otros videos Un poquito aquí, un poquito allá Lo que me vaya haciendo falta Voy a ir, no sé si más al rato en la tardecita Este, al Walmart Pero todavía no estoy segura Porque si no acabo de lavar o cosas así rápido Pues ya saben que el día se va de volada Y a veces no alcanzo Pero, este, me voy a ir Pero pues aquí ando, miren Les voy a enseñar Aunque sea de rápido Mucho más baratos Que incluso en bodega ahorrará esto Por eso esto siempre Ya lo he calado muchas veces Siempre es de cajón Que vaya al zorro Entonces, ojalá les sirva Si tienen un zorro cerca Pues esto si les conviene Y recuerden que la membresía del zorro es gratis Entonces, pues está bien Para que aprovechen Y pues así Déjenles enseño Miren, me traje los tres aceites Que ya saben que a partir de tres piezas Pues baja Se supone que el precio regular Estaba en 61 en el zorro Y de tres piezas lo encontré en 51 Y en el ahorrará estaba en 54 O sea que son tres pesitos por cada aceite Y también este suavitel Este sí es exclusivo del zorro Este no lo encuentran Bueno, yo no lo he visto ni en ahorrará Ni en Walmart Y este me lo dan a 16 pesos A partir también de tres piezas Y la semana pasada Que fui con mi hermana Al Walmart Este estaba en 30 y tantos De la misma cantidad Y ahorita lo encontré en 29 Este sí no necesitas De tres piezas en el zorro Y está bien Y este es el arroz Que ya saben que yo amo Que no cambio por nada Este está en 25 la bolsa Y pues este sale muy bueno No se baten o nada Y pues mis espaguetis Que me traje tres Porque a partir de tres piezas En el zorro también Están en 7.90 La pasta Y eso fue todo lo que me traje de ahí Y luego pasé a un Prichos También en estos días Pero ni he guardado las cosas Porque se las quería grabar Pues me traje Ah, esta del zorro También la compré Esta por si entonces Me traje esta bolsita de algodón Y esta me la dieron en 5 pesos Y así para no traumarme Chiquita Ah, y de Prichos les dije Me traje este A ver qué tal me sale Hay muchas cosas Y novedades en Prichos Ahorita por la época de San Valentín Me traje este paquete de cepillos Este, el paquete Ya saben que están en 22 los dos Y me traje este Porque voy a cambiar Mi de este de cepillos Yo quería quitarle esto Para poner aquí Mis cepillos Y mi pasta de dientes Pero mi hermana me dijo Que no se ve mal Que lo deje Entonces voy a ver Si no me estorba Si me acomodo Y si no pues le quito esto Ya nada más dejo este Y me traje una cosmetiquera Porque Ya la mía ya se rompió De tanto usarla Y esta se me hace De buen tamaño Y me gustó Y me la traje Todo esto ya saben Que es de Prichos Y cuesta 22 pesos Ahorita Y me traje una Bueno esta libreta No me la traje yo Esta es para mi esposo Porque nos vamos A poner a escribir Porque ya saben Que uno con el celular Ha dejado de escribir Entonces Nos vamos a empezar Apenas a enseñar A escribir aquí Así que aquí vamos a empezar A hacer planas Y eso Y este topercito Me lo traje Este venía ya Con todo y tapa En 22 pesos Porque quiero dejar Este topercito exclusivo Para mis gelatinas O mi fruta Cuando lo hago Con crema y eso Así que este me gustó mucho Y ese me traje Y pues así Estas fueron las pequeñas Compras Les digo que si compro Otra cosita En Walmart Al rato Pues ya se los grabo Déjenme apuro A barrar la calle Y a lavar Muchachas Ayer siempre Ya no fui al Walmart Ni he hecho más compras Pero aquí comienzo Otro día Hoy amanecí con ganas De hacer gorditas Así que me vine Hasta Carrillo A hacer mis compras Y todo eso Me vine aquí a Carrillo Desde muy temprano Muchachas Porque se me antojó Hacer una Unas este ¿Cómo se llama? Unas este Gorditas de migajas Pero ya ven que Allá por donde yo vivo Pues no A veces las aguanto Pero no siempre Y entonces Me vine desde bien temprano Y no desayuné nada Y me vine a comprar Las migajas Hasta acá Hasta Hasta Carrillo Pues ya de una vez Llevo mi masita Quebrada Porque aquí pues Hay buenos molinos Y todo eso Está más movido De negocio Encuentras todo Más fácil Y pues me vine Hasta acá Y acá consigo La migaja Este Consigo Este La masa Y el queso De ya saben De establo Todavía Ya este Lo compré Y me compré Una torta De carnitas Miren porque No he desayunado Nada Yo tengo aquí Mi coca Y aquí en Carrillo Está bien movido Para los negocios Toda la avenida Y estas tortas De los López Recién Eso si se las recomiendo Que se las coman Al instante Y están Pero buenísimas Y aquí ando En el jardín De Carrillo Estoy en el mero jardín En la delegación Aquí en la parroquia De San Miguel Pero me voy a comer Mi torta de volada Porque De aquí tengo que caminar Hasta el molino Donde ya tienen La masa quebrada Y como ahora Se anda arreglando La avenida principal Tengo que volverme A regresar O sea también me falta Y ahorita tengo que estar A la hora que mi esposo Este ya tengo que estar Así que ando a las prisas Ya terminé Ya voy a tirar La basura aquí Al contenedor Para lanzarme de volada Caminando Hasta el molino Antes de llegar Al molino Me voy a pasar A una dulcería De aquí de Carrillo Que hacen los churros Muy recientes Y voy a pasar Por un poquito De churros Aquí es la dulcería Aquí está en Carrillo No me acuerdo El nombre de la calle Pero aquí los hacen Casi del diario Y salen muy buenos Un kilo de masa quebrada Muchachos De quesos más Que todavía los hacen En establo Y pues no importa Qué tan lejos vaya Y cómo regrese Porque como pueden ver Miren Miren Vengo sudando Un buen Porque pues ya saben Apurro Y ahorita le seguimos La salsita de molcajete Que hice La crema Y el quesito Pues muchachas Así voy a cerrar Este vlog Muchas gracias Por acompañarme En varios días De mi semana De mi rutina Espero se hayan entretenido Se les haya antojado La comida Se hagan unas gorditas Gracias por acompañarme A todas partes Aunque anden las carreras Y pues así Vamos a comer Ya estas ricas Y deliciosas gorditas Nos vemos En un siguiente video No olviden suscribirse Y dejarme un like Y adiós No olviden suscribirse